Tengo que bailar con el pido Baby, que tu mirada ya estaba llampándome Muéstrame el camino que yo Tú, eres mi marido, soy el betal Me pude acercarme y voy a armar Solo por pensar que se hace el repulso No, no, ya Ya me trato tanto más que lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarme sin ningún apuro Despacito Te voy a escuchar, te muero despacito Déjate de mirar los azar oídos Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Te voy a escuchar, te vas a escuchar, te vas a escuchar Con tus paredes de tu laberinto Hacer un pido con tu lugar no es escrito ¡Súbete! Te quiero tratar tu pelo, quiero ser tu amigo Quiero enseñarse a mi boca Tus solares favoritos ¡Vamos! ¡Vamos! Y nos vamos pegando No me besa, no me salga ingresa No quiero en malicia con delicadeza Pasito a pasito, pasito a pasito No vamos pegando Que sabe que eso no creo en mi cabeza Pero acabo dando, como dice Perú Despacito Me vamos tirando un vuelo despacito Ya que alguien me diga cosas al oído Para que me perdes si me estás conmigo Despacito No vamos pegando un vuelo despacito No vamos pegando un vuelo despacito No se me diga el futuro de un manuscrito Quiero verlo en tu pelo, quiero hacer un ritmo De la señalza de boca, no me salga ingresa No me vas a pasar, no soy de este peligro No se me diga el futuro de un hombre despacito No se me diga el futuro de un hombre despacito Despacito Paso en una playa en Puerto Rico Hasta que la zona grita en el edifico Para que mi sello se quede contigo Bailando Despacito No me voy a pasar, no me voy a pasar, no me voy a pasar Quiero ser y ese mi boca Es un maje favorito No me voy a pasar, no me voy a pasar, no me voy a pasar No me voy a pasar, no me voy a pasar, no me voy a pasar No me voy a pasar, no me voy a pasar, no me voy a pasar No me voy a pasar, no me voy a pasar, no me voy a pasar No me voy a pasar, no me voy a pasar, no me voy a pasar No me voy a pasar, no me voy a pasar, no me voy a pasar No me voy a pasar, no me voy a pasar, no me voy a pasar No me voy a pasar, no me voy a pasar, no me voy a pasar No me voy a pasar, no me voy a pasar, no me voy a pasar No me voy a pasar, no me voy a pasar, no me voy a pasar, no me voy a pasar pero me tiran, ya parlo Despacito El otro El otro